Se siente presa del temor Sin saber a quién acudir Y en su rostro se refleja el cansancio De muchas noches sin dormir Humillación tras humillación Ya no recuerda lo que es reír Su vida es un infierno del que no se siente Con fuerzas para salir Los golpes que recibe Han de hacernos sentir vergüenza Y mostrarnos siempre firmes Contra todo tipo de violencia Basta ya De mirar hacia otro lado y callar Basta ya Y una vez por todas es la hora de actuar De actuar En injusta indefensión Por el miedo a denunciar El silencio cada día Su agonía Es más difícil de soportar Los golpes que recibe Han de hacernos sentir vergüenza Y hacer hasta lo imposible Por acabar con toda esta violencia Basta ya Basta ya Basta ya De mirar hacia otro lado y callar Basta ya De una vez por todas es la hora de actuar Basta ya De mirar hacia otro lado y callar Basta ya Basta ya De una vez por todas es la hora de actuar De actuar Cada año en nuestro país Gran número de personas Mujeres Hombres Menores Personas mayores Son víctimas de todo tipo de violencia Viviendo un sufrimiento insoportable De todos nosotros depende ayudarles Basta ya De mirar hacia otro lado y callar Basta ya Y una vez por todas es la hora de actuar Basta ya De mirar hacia otro lado y callar Basta ya Y una vez por todas es la hora de actuar De actuar Mujeres 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 Gracias por ver el video